El Centro Cívico de Tabacalera acoge hasta el 2 de junio la muestra a la geometría del color del pintor santanderino Luis Medina. Muchas de las obras expuestas han sido premiadas o finalistas en alguno de los últimos certámenes nacionales de pintura, como el tercer premio en el Jot Art Prize, finalistas en los premios de Bellas Artes San Jordi Fundación Perelló de Lérida y el segundo premio nacional de pintura Club Rotary Barcelona. La geometría del color representa una continuación de su última exposición en Santander hace ya más de un año, que acompañó a la reapertura del Casino del Sardinero. Minimalismo y abstracción caracterizan la obra de Luis Medina y guían al visitante por esta nueva muestra que da continuidad a la programación cultural y artística del Centro Cívico de Tabacalera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.